La semana que viene, el 18 de junio, comenzarán dos comisiones de electricidad para matriculados. Son más de 150 personas las que se han inscrito, ha superado ampliamente las expectativas que teníamos y por supuesto también para el ERCEP que busca tener muchos más electricistas matriculados para la gran demanda del Gran Radio Cuarto. ¿Este curso lo pueden hacer quienes han estado desarrollando la primera parte de la capacitación? Claro, nosotros priorizamos a aquellos que ya desarrollaron el taller de electricidad domiciliaria domiciliaria en la Universidad Barrial, pero no excluimos a aquellos que puedan certificar de alguna manera, hasta incluso con trabajos, que tengan conocimiento en instalaciones eléctricas porque básicamente el taller de electricidad para matriculados no ven instalaciones eléctricas sino ven más las normativas, cómo presentar los papeles para las instalaciones y demás. Está a cargo de docentes de la Universidad de Río Cuarto que ya son matriculados por sus propios títulos como es Hernán Rovere y Leonardo Sánchez, que son dos docentes de la Facultad de Ingeniería. Ellos son los que van a estar a cargo por lo menos de la parte de la Universidad Barrial. ¿Nos decías que van a funcionar dos comisiones? Sí, dos comisiones de 75 personas aproximadamente cada una y luego de concluida el cursado del taller vienen veedores del ERCEP a tomarles el examen final. El taller dura aproximadamente seis meses, son 160 horas. Este año la propuesta es que se curse dos días a la semana, son lunes y miércoles en principio de 19 a 22 horas, son tres horas a diferencia del año pasado que eran tres días a la semana y por ahí complicado un poco más el cursado. La idea es que cumplan esas 160 horas teniendo en cuenta que está el receso de por medio y que siempre hay algún motivo por el cual se puede llegar a atrasar un poco, pero calculamos que en noviembre ya van a estar finalizando el taller.